¡Suscríbete! Cuando yo te vi hipnotizarse mi alma entera con una mirada Tú te robaste los suspiros y mi calva Yo sin querer me perdí en tu mirada Cuando te besé el corazón quiso estallar de la emoción Me devolviste con tus besos la ilusión Ahora no, te dejo ir Si tú eres todo lo que al cielo le pedí Mi Dios te hizo a la medida de este amor Tan noble y pura y tierna y de gran corazón La medicina que cura cualquier dolor Tan noble y puro, tierna y de gran corazón La medicina que cura cualquier dolor Así eres tú mi amor Así eres tú mi amor Así eres tú mi amor A la medida tú 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 Tu sonrisa hoy Tu sonrisa hoy ilumina los rincones de mi vida Tú me salvaste de la penumbra que había Porque por ti revivió el amor ¿Cómo no pedí? ¿Cómo no pedí? Ay, que te quedes para siempre aquí conmigo Si yo contigo soy una mujer dichosa Por eso no te alejes de mí Si tú eres todo lo que al cielo le pedí Mi Dios te hizo a la medida de este amor Tan noble y pura y tierna y de gran corazón La medicina que cura cualquier dolor Tan noble y puro, tierna y de gran corazón La medicina que cura cualquier dolor Así eres tú mi amor Así eres tú mi amor Así eres tú mi amor A la medida tú 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 Gracias por ver el video.